No me lo había planteado, pero pienso si es bueno para la salud de la gente, en principio sí, aunque sinceramente no me lo había planteado. Hombre, pues del mismo modo que cuando nos sentamos en una cafetería, pues tampoco la llevamos en la playa que estamos tomando el sol y al baño, pues pienso que no, es un absurdo, la verdad. Si ya es complicado usarla en la calle, en la playa es complicado. Yo el año pasado casi no pisé la playa y si me tengo que llevar la mascarilla, obviamente no la voy a pisar este año. Bueno, ¿sería recomendable usarla? Pues a lo mejor, pero si mantengo la distancia y en mi casa estoy cuidadosa y tal, pues no sé, quizás sí habría que quitársela. Bueno, yo pienso que es conveniente en el momento que vas a pasear por la arena, da un paseo y eso, pero si vas hasta tu sentadito y tienes una distancia prudencial, yo creo que no hace falta. En la playa no y menos habiendo la distancia de seguridad, yo creo que no sería, vamos, que no sería recomendable. Hombre, yo pienso que en la playa, guardando distancia, siempre que guardes distancia, creo que es absurdo, ya una mascarilla, ¿no? Que se supone que la playa va a tomar el sol, si te ponen una mascarilla ya lo único que nos falta es que nos pongan un chubajero. Hombre, la verdad que cómodo no creo que sea, pero si las medidas de seguridad los requieren así, habrá que adaptarse, ¿no? Por supuesto que no, lo veo absurdo. Hombre, para tomar el sol, ¿no? A ver si vamos a parecer los soy yogui. Pero vamos, si hay grupos de gente y no respetan la distancia, sí, porque lo que está pasando es una irresponsabilidad muy grande. Yo creo que no, lo veo un poco, no sé, en espacios abiertos, creo que, bueno, nos podemos relajar un poquito. Hombre, yo pienso que como está la situación, yo creo que sí, que sería una medida correcta. Es un poco incómodo porque en la playa la situación con el sol y tal, pero con la gente que va a la playa, yo pienso que sí. Yo estoy de acuerdo con ella, la verdad, que sí la vería recomendable, más que nada por las aglomeraciones que se forman en la playa, pero por otra parte, tampoco, porque allí en la playa, darte cuenta que al meterte en el agua y salirte, la gente no lo va a cumplir y al final no va a... ¡Gracias!